¡Oh, no! ¡Ay, quítate, idiota! ¡Oye, que no esperaba encontrarte aquí! Y a ella sí que no esperaba encontrármela aquí. Eh, eh, oye, escucha bien, pájara. El rey del mar nunca lo sabrá. Vamos a olvidarnos de que esto sucedió. ¡Bababai! ¿Me estás escuchando? Que sí. Yo no se lo diré, uno se lo dirá, y todo el mundo en paz. ¿Entendido? Entendido. ¿Perdona qué has dicho? Soy Cangrejo Muerto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!